Diferentes funcionarios y dirigentes de organismos sin fines de lucro participaron en una capacitación en el Ministerio de Gobernación, en donde aprendieron todo el proceso para elaborar diferentes documentos requeridos para trámites legales. El Ministerio de Gobernación, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero, continúa brindando capacitaciones a los organismos sin fines de lucro para facilitarles la labor en la presentación de sus estados financieros. Así mismo, darles a conocer los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Los asistentes alegaron sentirse muy contentos por la capacitación y los aprendizajes adquiridos en el Ministerio. Igualmente, refirieron que todo lo que aprendieron será puesto en práctica para futuras documentaciones. Es importante porque así nosotros nos podemos empapar de las nuevas leyes y las nuevas orientaciones que están dando y podemos cumplir en tiempo y forma. Yo creo que es necesario que sepamos y nos empoderemos de las nuevas leyes y de las nuevas normativas. De esta manera, el Ministerio de Gobernación reafirma su compromiso con la población en continuar garantizando los servicios a la ciudadanía. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.